¡Aquí estamos! ¡Y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les saluda en esta cabina Fernando Palomo junto al mítico Mario Alberto Kempes. Un encuentro más en esta Liga MX cargada de varios equipos muy competitivos. Hoy en el terreno de juego Tigres, que se enfrenta a los Tuzos del Pachuca. Rafael Cariuca, Edo Vargas. ¡Aquí con esto lo ganan! Bien, con el guantamita que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que ganar ese pelón. ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! Edo Vargas. ¡Pizarro! ¡Gol! ¡Con este gol abrimos la cuenta! Y espero que sea el principio de un mejor final. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandar una Sibelia. Estaba muy cerquita del arco. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier contra... ¡Franco Jara! ¡Grande el patrón! ¡Ahí está la pelota! ¡Gol! 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 Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Atentos que parece buena, aquí con esto lo voy a dar, GOOOOOOOL! El gol que lo pone en ventaja. Sí señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Rápidamente en contra arrestado el gol, la respuesta que estaban buscando. Está inspirado el técnico. Rápidamente en contra. Sambuiza sigue sin parar, gana terrible. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. Sí va directo al arco y el árbitro lo detiene ahí fuera de juego a Yorkshire. Ahí se le fue la bocha. Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y así le pega la pelota. GOOOOOOOL! No más. Ahí lo tiene en el partido este golado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Tiene 2 ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. ¡Gol! 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 Esto puede terminar en gol. Gran oportunidad para el centro Balón al poste lejano Nada de complicación la bocha al córner El córner que llega al área Tapó bien la defensa Zambuesa Ahí está aguantando el balón Cuidado con esto y puede ser Vaya oportunidad que se acaba de perder Rafael Carioca Quiñac Atento que se viene La pelota sigue con vida Gran atajada Álvarez Atento que ahí nomás cae la pelota Cuidado que puede terminar en gol Buen disparo Y como dice Fernandito Acá se viene el tiro de esquina Con el que pueden desempatar todo Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Un cabezazo flojo y una atajada fácil Este empate no le gusta a nadie Menos a la afición Le está quedando muy poco tiempo Todavía lo pueden marcar Ahí le queda y puede ser Puede meterla El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo Se están quedando con el triunfo Y la tribuna ya dan el partido por ganado Fíjate cómo festejan Fue un golazo No sé si es este el gol Mario Que por fin le da La ventaja a este equipo Y quizás el partido Yo no sé si será el partido Pero falta muy poquito Y este equipo se lo mereció Esta puede ser buena Transporta bien el balón Ahí va Militado para definir Y será por esta atajada Que este equipo todavía Tenga posibilidad en el partido Me parece que son pocas las posibilidades Pero con este arquero Es muy difícil que le sigan Convirtiendo goles Va la pelota desde el córner A la olla Se ha terminado el partido